Señores, pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero en la sierra de Saltillo Al cruzar la barca raya de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven que un troquero levantó Le pregunta por su nombre y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia, que le espera mi llegada Cuando pases esas lomas maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Es aquellas lucecitas que hace di pisan allá Es el rancho de mis padres que ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado pa' darte una acariciada Cuando vengo de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó Señor pa' se le pa' adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que este gusto, hace un año te murió Hace un año en esta fecha, en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hacia su casa Ya por esta me despido, esta es una historia cierta A esto le pasó un troquero, que le dio right a una muerta No, 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 no Gracias por ver el video